Miren amigas, hoy vamos a estar realizando este arreglito de esta jaulita que ahí la tenía yo un poquito abandonada que no sabía que hacerle, le vamos a estar poniendo pues unas suculentas, espero que nos quede bonito esta idea y pues me van a acompañar. Tengo la idea de poner esas hojitas secas como para que no se salga tan rápido la tierra y ya le puse ahí un como que es de bolsa de costal, a ver como queda y pues continuemos. Vamos a poner estas maderitas amigos, espero y nos quede la idea para que sostenga lo que vamos a poner porque no sé de qué otra manera hacerlo y pues que a ustedes me van diciendo, si les gusta, esperemos que así nos quede. Aquí le estoy haciendo este huequito para que podamos meter las plantitas y acomodarlo mejor. Entonces, ahí va a ir quedando algo así. Ups, pero no, está ahí. ¡Gracias! 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 Pobre un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! No cabe mi mano, no... no se tiene que cortar otro, otro lambrito por qué decirlo no, no. Y bueno vamos a poder meter las plantitas. y le subimos así después lo arreglamos también le vamos a abrir otro para meter otras plantitas vamos a estar poniendo ya el sustrato a ver como nos queda aquí ya hice una plantita de pasto de esta suculenta amigas esto es colgante la idea es que cuelgue aquí pero si le falta mucha tierra así va amigas así va nuestra jaulita estamos aquí afinando detalles aún nos falta más plantitas para poner pero vamos con calma porque sí cuesta es de que iba a ser un poquito más fácil pero no la verdad es que sí cuesta algo de trabajo por lo mismo de que hay que llenar huequitos para que no se caiga la tierrita porque si no entonces pues se nos cae todo y y las plantitas se van a quedar sin tierra sin su sustrato entonces pues la idea no es esa la idea es que quede bien quede bonito para que aguante nuestro arreglo entonces esto como que es un poquito de protección para que no se caiga el sustrato y así vamos así vamos poco a poquito miren chicas vamos a estar poniendo esta hermosa plantita que da unas rosas unas flores bien bonitas entonces aquí yo siento que le va a ir muy bien ¿estás grabando? sí entonces aquí va a quedar perfecta y me encanta porque da esas hermosas flores bien lindas y todos los días tiene flores entonces va a estar perfecto porque yo no quería que fuera algo así como que puro verde entonces para darle algo de color en eso sí se ve bonito entonces vamos a poner más sustrato para que cubra bien las las raíces que le faltaba ahí y pues en esta plantita chicas miren así es como se ve esta cuelga entonces acá en la en la jaulita va a quedar bien para que cuelgue así vamos a estar poniendo no sé cuántas solo hay unos segundos dejen checo unas dos porque sí crece sí yo coloco unas cuatro ramitas porque esto sí crece rápido primero es como para para chocar más o menos dónde quedarían y ya luego este ajustamos listo este un ratón listo lejos y no está listo eso por ahí más o menos si queda bien ahí se ve bien ahí, si si ok, de ahí vamos de ahí nos vamos con esta amigas esta plantita como esta cuelga es igual se va a ver bonita ahí miren otra plantita que le realce que le de color como que será este francesco es una suculenta que ya les he comentado en otros videos muy muy hermosa muy fácil de cuidar le gusta mucho el solecito la agüita yo creo que ahí le va a ir perfecto pero 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 necesito ver cual vamos a ver este francesco por aquí este es el cupo bien vamos a ponerlo acá que quede bien enterradito para que no se nos vaya a caer ok todas las plantas que estamos poniendo son con raíz chicos para que no haya problema ahorita de regar que está haciendo un calorón horrible soy un bicho me lo quité me lo quité no se ve donde se fue hay un animal ahí me lo quité aquí vamos a poner este dedo de niño creo le llaman y pues no soy experta amigas en este tema de los arreglitos pero pues también voy a experimentar a ver que tal me va con este arreglito yo pienso que bien porque estoy poniendo plantitas que les gusta el agüita les gusta el sol entonces pues yo digo que si les va a ir bien aquí con nosotros y vamos a poner este también voy a poner este de este lado así para que de un poquito de altura porque está como que muy chaparrito mi arreglo no sé según yo y mis pero ya va bien mis este mis cálculos que van a caber y si cabe aquí se está moviendo el francesco o sea como le gana el peso chicos bueno ahí yo creo ya quito pongo estoy medio loca yo pero ahí vamos ahí está ahora sí creo ya quedó ahí este les decía yo lo voy a poner aquí para que crezca como tipo arbolito a ver ¿qué creen? siento que voy a quitar esta porque no sé como que no me convenció si le queda bonita porque cuelga pero no sé ahora te checamos vamos a poner este arbolito aquí siento que esta rosa negra se vería bonita ahí vamos a ver qué tal si es que es que nos cabe no quiero maltratarla miren si la virol entonces vamos a hacer acá un huequito para poder moverla y ya con esto le va a dar algo de altura ¿no creen? creo que sí aquí está mi niño me está ayudando chicas él es mi camarógrafo ¿qué tal amigas? y miren si va a funcionar esto entonces vamos a poner algo más sustrato yo digo que sí 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 quedó bien ok ¿qué tal? ¿sí? ahí quedó bien ahí quedó bien ¿ves? eso se refleja así como si fuera un pajarito adentro ándale pero en forma de flor un pajarito en forma de flor bueno de ahí vamos a poner unas suculentas a un lado y yo creo que ya sería todo miren de esta de este paraguayense que a mí me encanta esta ¿sí? ¿sí? esta es una de mis suculentas primeritas esta suculenta yo me la encontré en la calle y la rescaté y miren ahora tengo esta suculenta y a mí me gusta mucho me gustan mucho estas suculentas entonces vamos a poner ahí unas al lado de la flor negra de la rosa negra a ver qué tal ¿qué tal? ¿qué tal nos queda este arreglito? la verdad a mí me encanta me está encantando el resultado ahí ustedes comenten si les está gustando si les gusta bueno si les gustó miren ¿qué tal Camila? ¿se ve bien? ahí se ve bien si les gustó mi arreglo ya les dije que no soy experta pero yo hago lo que puedo lo que yo lo hago con mucho cariño porque a mí me encanta me encanta hacer cositas aquí en el jardín más para poder arreglarlo que se vea más bonito día con día porque a mí me gusta compartirles igual si ustedes tienen algunas ideas también me las pueden compartir ahí en los comentarios déjenmelo saber si les está gustando este este contenido yo se los estoy haciendo con mucho cariño y esta cosa me estoy dando cuenta que ya va a pesar demasiado pero pues será la última ¿no? esperemos que 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 se ponga más chulo esto y que aguante porque si no ya estuvo que que ya valió a la cierta ahí se ve bonito que chulo se ve esta es la parte de atrás y ahorita es que aquí como que ya no puedo como darle la la tierrita el sustrato porque como puse la rosa ya le quebré una hojita es que díselo con mucho cuidado porque cualquier descuidado ya ay Dios mío les quebramos las hojitas entonces ahí va ya nada más aquí quiero poner algo pero ¿qué pongo ahí? acá pongo esta miren amigas así es como quedó nuestro arreglito en esta jaulita tan hermosa gracias 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 Y por acá tenemos más Francesco Igual para que cuelgue Ahí el dedito de Dios Y por adentro tenemos esta hermosa rosa negra Que yo le digo a mi hijo que parece ahí un pajarito En forma de flor Y ahí está una suculenta que es una paraguayense Por acá una suculenta bebé Que también está por ahí adentro Y pues eso es todo Porque igual si no ya no tienen espacio para crecer Entonces así quedó No está muy tupido Pero yo lo que quiero es que crezca para que llene espacios No será el mejor arreglito Pero a nosotros nos encantó Mi niño me estuvo ayudando Y vean Por fin le dimos uso a nuestra Hermosa jaulita Y ya no va a estar vacía ahí Muy triste Porque si se veía algo triste Entonces miren Que tal chicos Y lo que más me encanta Les digo son estas flores Yo sé que ahí les va a ir muy bien Y pues espero que les haya gustado mucho Este proyecto Este arreglito Y a mi me encantó Y pues déjenme ahí en los comentarios Qué tal les pareció nuestro proyecto Pues aquí me despido amigas Espero que tengan un bonito día Y regálenme un me gusta Suscríbanse a mi canal Es gratis ya saben Y pues nos vemos en un próximo video Bye 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 Bye